Y empiezo mi explicación por esta reiterada mención a propósito del prevaricato. Todos nosotros estamos sujetos a escrutinio público permanente. Bien pueden demandarnos por prevaricato por lo que ya hicieron, o bien pueden demandarnos por prevaricato por lo que haremos. Por eso, ninguna de las dos cosas tiene ninguna vocación de éxito. Y no lo digo como especulación. Quien les habla, y el presidente David Racero, ha sido denunciado por cumplir con este deber y acompañar a esta corporación y a todas y todos en el cumplimiento de su deber constitucional de no generar un vacío jurídico y un vacío institucional por simples temores. Hemos sido denunciados no sólo por prevaricato ante la Corte Suprema, sino por concierto para delinquir y tráfico de influencias por habernos atrevido a cumplir con nuestro deber. No se puede ejercer el servicio público ni guiado por las especulaciones infundadas sin la suficiente información, lo que a veces nos ocurre a todos, ni por las amenazas jurídicas de los detractores la mayoría de veces infundadas. No existe ninguna posibilidad de que ninguno de los senadores o senadoras de la República, en este caso y en cualquier otro de elección de dignatarios que la Constitución nos otorga, pueda prevaricar. Este Congreso tiene derecho constitucional y deber, como sabemos, de elegir contralor, procurador, magistrados de la Corte Constitucional y jamás en la historia legal y constitucional colombiana ha habido un senador condenado por prevaricato por ejercer su derecho. Eso no ocurre. Por eso nos tomamos el trabajo, el señor Secretario, que intervendrá después de esta breve explicación mía, de contarles con todo detalle, y estoy seguro de despejar las dudas, por qué razón lo correcto es lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo subraya y recoge en buena medida las apreciaciones del senador Juan Felipe Lemus, a quien también agradezco su tono y mesura, y en buena medida las del senador Carlos Abraham Jiménez. Como presidente de esta corporación, quiero dejar en el acta que en lo que a mi juicio respecta y después de haber revisado en detalle la actuación de la anterior comisión accidental, lo que esos comisionados hicieron fue cumplir con su deber constitucional en mandato de los jueces. Lo que ocurre, y quiero compartirles, y sé que eso despejará las dudas de sus señorías, es que hay hechos sobrevinientes. En el Tribunal de Cundinamarca, doctor Humberto, como le compartí Soto Boche y ahora lo hago públicamente, una ciudadana presentó un recurso de aclaración después de la actuación de la comisión que ya había hecho satisfacción del mandato de mérito y del mandato de género correctamente, como bien dijo el senador Carlos Abraham. Esa aclaración motivó otra apreciación del magistrado que abrió un incidente de desacato contra quienes habían hecho parte de la comisión accidental anterior. ¿Por qué razón a juicio de ese magistrado, a quien por supuesto acatamos como acatamos a todos los jueces, hubo aún habiendo satisfecho el mérito y el género y el género un desacato? Porque a su juicio dos elementos no se cumplieron. El elemento de la ponderación, que significa, como todos y todas ustedes saben, la calificación diferencial de distintas categorías de un elemento dado. Pongo un ejemplo. Si en una comunidad de distintas expresiones étnicas hay una minoría, por ejemplo la minoría Agua, para mencionar la que el senador Roberto Assa ha mencionado, y se quiere satisfacer con una política pública, una decisión, esa comunidad puede decidir el voto ponderado del indígena Agua, de manera que su voto valga más que otros. Eso es ponderar. En el caso del mérito, la magistratura, las cortes, la jurisprudencia y también el Departamento de la Función Pública, a quien consultamos formalmente, explicó claramente que ponderar es privilegiar el mérito como ordena la convocatoria. El mérito, como bien dijo el senador Juan Felipe y también el senador Carlos Abraham, está construido con base en dos cosas. El resultado del examen académico que presentaron los aspirantes para la opinión pública hecho por una universidad, no por este Congreso. los congresistas no son responsables de esa calificación y la evaluación también hecha con ese criterio y ese rigor de la hoja de vida. Ese es el mérito. Pero el mérito contiene a juicio de este magistrado un tercer elemento que es el que obliga y justifica que el Congreso de la República intervenga, que es la ponderación de la entrevista. Tal ponderación no se hizo en dos sentidos, senador Juan Felipe. Como bien relató el senador Carlos Abraham y su señoría también, lo que hizo la Comisión y está en el acta fue promediar, no ponderar, es decir, darle el mismo valor a las dos categorías y no evaluó la tercera categoría en la ponderación. Esa precisión es la que vamos a subsanar. No hacerlo no significó ningún delito porque el hecho sobreviniente de esa interpretación jurídica del magistrado ocurrió después. Para no debilitar el acto administrativo que permita cumplir con la Constitución, senador Merec y todos, y no generar semejante vacío institucional, lo que hará la Comisión Occidental el jueves, espero con la participación del partido de la U y de todos, es subsanar ese elemento procedimental exclusivamente con un segundo elemento que no me dejarán mentir los miembros de la Comisión porque hay un acta que contiene la protesta en su momento de los senadores Alexander López y otros a propósito de la no, dice el magistrado, comunicación a la opinión y a los senadores y representantes electores de los criterios de mérito. ¿Qué quiere decir esto? Y voy por terminar. Que los senadores y representantes a juicio de la ciudadana que exigió la aclaración sobreviniente, que el magistrado acoge como cierta porque inicia un incidente de desacato, en esa sesión no fuimos revelada, senador Miguel Uribe, a los electores, a los escogedores, a los miembros de la comisión la calificación en números que habían obtenido los aspirantes y la calificación de las hojas de vida. Se dieron por sabidas. El magistrado dice, subsanen eso, tienen que a los senadores y representantes antes de su decisión contarles cuál fue la calificación tanto de la hoja de vida como del examen. Comunicar ese conocimiento. Esos dos elementos simples a mi juicio que implican ponderar y comunicar es todo lo que hará la comisión accidental del próximo jueves a las 2 de la tarde. Con esta final precisión y le voy a pedir al señor secretario que sí es abogado porque como saben algunos yo soy médico cirujano y no soy abogado. entonces el senador Chacón es mi asesor jurídico esta precisión abogados expertos como los que consultó el senador Felipe y todos ustedes hicieron esta recomendación que puede estar equivocada y que no es grave cada cual la ponderará que precisamente como es un acto inconcluso y el tribunal de Cundinamarca senador David Luna sí ordenó rehacer la lista específica y taxativamente y tal procedimiento no ha terminado sugerían estos abogados que la mejor manera de subsanar para evitar que incurrieran en desacato los compañeros de la comisión anterior es que ellos terminaran el trabajo subsanando estos dos elementos notificándole al magistrado que están subsanados y que por tanto no hay desacato alguno y se cumple la ley de manera que las mismas personas que iniciaron el proceso lo terminen para sanear completamente su actuación este último elemento no es obligatorio puede ser o no cierto es un concepto de expertos que además se resuelve fácilmente si cada senador o senadora que estuvo en la comisión vieja en la comisión anterior siente que no debe estar en la nueva para no contradecirse no hay problema los senadores nuevos si este congreso se renovó en más del 60% cumplirán con su deber en la comisión accidental pero bien pueden estar invitados y convocados en la resolución nuestra a ser parte de la comisión si quieren subsanar estos requerimientos sobrevinientes y adicionales del tribunal de Cundinamarca en el incidente de desacato así que no hay violación de la ley no se ha violado no se violará nadie tiene ningún riesgo jurídico y por el contrario todos estamos llamados a cumplir con nuestro deber constitucional que es lo que debe hacer la comisión accidental en la decisión de esta mesa elegida por ustedes señor secretario las precisiones jurídicas después de que el senador Chacón y el senador Carlos Abraham vuelvan a intervenir para que su señoría pueda recoger si hay otras preguntas o inquietudes sobre el tema de otros senadores bienvenidas porque es muy importante que la opinión pública sepa que este congreso este nuevo congreso que a partir del 20 de julio cumple con su deber está actuando todos y todas con absoluta transparencia doy fe además es mi deber que los senadores de la oposición o los senadores de la independencia cuando están exponiendo sus preguntas lo hacen con pleno derecho para que quede absoluta claridad en la opinión pública del correcto proceder del congreso y de la comisión